Oye, el ritmo de la pena, que te llama y te dice ven, ven, ven Oye, el ritmo de la pena, que te llama y te dice ven, ven Oye, el ritmo de la pena, que te llama y te dice ven, ven Hay para que canten conmigo, mis cosas buenas no traigo la pena Oye, el ritmo de la pena, que te llama y te dice ven, ven Oye, el ritmo de la pena, que te llama y te dice ven, ven Oye, el ritmo de la pena, que te llama y te dice ven, ven Oye, el ritmo de la pena, que te llama y te dice ven, ven Oye, el ritmo de la pena, que te llama y te dice ven, ven ¡Vamos! 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 Otra mensaje. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!